Siempre que pasa algo como esto, me vuelve a sonreír la muerte. Mi padre me heredó en vida, de que mi padre me heredó. Y pues José Manuel tiene su derecho a no. Y ya se están comprobando varias cosas. Mi papá era un hombre que ha ganado mucho dinero, nosotros no ganamos mucho dinero. Tristemente, pues la muerte se para. Cada quien olvida a sus muertes como quiera. Medios de comunicación, al igual que varios fanáticos, están tachando a José Manuel Figueroa de ser un doble cara por haberse presentado a despedirse de su medio hermano en la casa de su madre, la también actriz Maribel Guardia. Todas las personas para este momento saben a la perfección que Joan Sebastián dejó una enorme fortuna, la cual tuvo que ser repartida entre sus múltiples hijos, ya que recordemos que Joan Sebastián tuvo ocho hijos con diferentes mujeres. El pasado domingo 9 de abril, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián tristemente perdió la vida debido a un paro cardíaco. Ahora José Manuel es el único hombre que sobrevive, por lo que se asegura que él hará todo lo posible por quedarse con la gran fortuna de Joan Sebastián. Obviamente, fanáticos y medios de comunicación lo tacharon de ser un descarado y un doble cara, pues se presentó en la propiedad de Maribel Guardia para darle el pésame. Esto a pesar de que en varias ocasiones se expresó muy mal de su hermano a quien llamaban Juliáncito. Él incluso llegó a decir que ni siquiera era hijo de Joan Sebastián, y que únicamente se estaba aprovechando de ese nombre. José Manuel llegó a casa de Maribel Guardia al lado de su esposa Marie Claire Harp. Supuestamente él llegó con las mejores intenciones para despedirse de su medio hermano, pero obviamente los señalamientos se le fueron encima. A lo largo de los años José Manuel se expresó bastante mal de su hermano y de su madre Maribel Guardia, pues incluso aseguró que Maribel únicamente era famosa por hacer cine de ficheras. Por si esto no fuera suficiente, las cosas se pusieron color hormiga aún más, cuando de repente Julián salió vistiendo uno de los sacos de su padre. Esto hizo que José Manuel se pusiera en contra de él y de toda su familia, pues aseguró que estas prendas estaban destinadas para un museo dedicado a la memoria de Joan Sebastián, y que por supuesto Julián no tenía derecho a utilizarlo. Hasta este momento aún no se da a conocer exactamente a cuánto asciende la fortuna de Joan Sebastián, pero es sabido que son varios millones de dólares. Por esta razón, siempre se dijo que José Manuel quería quedarse con todo a toda costa, y ahora que Julián está fuera del camino, no se sabe si este dinero ahora será para Maribel Guardia, pues en vida se dijo que el dinero de Joan Sebastián sería repartido entre sus ocho hijos. Tristemente, unos de ellos ya perdieron la vida al igual que Julián, por lo que no se sabe si esa parte de la herencia ahora será dirigida a Maribel Guardia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.